¡Suscríbete al canal! Y encender el generador, ¿vale? Luego tenemos que subirnos encima de estos dos barriles, ¿vale? Y ponernos en el más bajo, en el que está más abajo, ¿vale? Ahora que he encendido la linterna. Y tenéis que tirar hacia adelante, saltar y hacia la derecha, ¿vale? Para quedarnos ahí encima de la verja, ¿vale? Primero poneros en el de abajo y cuando suba el escalón saltáis y giráis, ¿vale? Tener cuidado al girar aquí porque a veces, como veis, se descentra, ¿no? El jugador. Bueno, pues caminamos por aquí por lo que sería el canto de la verja y cuando estamos aquí simplemente saltar a la esquina del generador y ya estaremos fuera, ¿vale? Normalmente salir del mapa no tiene ninguna utilidad, pero en este juego muchas veces cuando salimos fuera del mapa encontramos cosas. Ahora vais a ver lo que me encontré cuando caí abajo, ¿vale? Y es un... Aquí como estáis viendo hay un bote de gasolina y ni más ni menos que 30 de gasolina. Cuando normalmente en el juego solemos encontrar, cada vez que encontramos un bidón de estos, suele tener a lo mejor 2 de gasolina, 3, pero no 30, ¿vale? Y está fuera del mapa. Así que, bueno, ya sabéis, podéis cogerlo y tendríamos pues 30 más de gasolina. Y bueno, ahora básicamente lo que vais a ver va a ser un poco pues lo que es el mapa por fuera, ¿vale? Hay muchos errores así, pero bueno, en realidad no te caes al vacío. Al menos por este trozo aquí, aunque se vea negro, no te caes al vacío. Bueno, básicamente eso. Aquí no hay zombies, aquí fuera, ¿vale? Están todos dentro. Y podéis hacer el ruido que queráis, que no va a haber ninguno. Y bueno, simplemente era esto. No sé cómo se llama exactamente la zona en la que... en la que, bueno, es la gasolinera, ¿vale? No sé exactamente cómo se llama, pero bueno, es la parte de la gasolinera, ¿vale? Así que bueno, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, votad mi gusta y favoritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!